Bueno, Presidente, aquí está Caracas. ¿Cómo está Caracas? Caracas en su gobierno de eficiencia en la calle. Hemos hecho un recorrido toda la semana pasada y estamos cerrando hoy martes aquí en la Plaza Recuperada, la Plaza Diego Ibarra, la plaza más hermosa de Caracas. Y recuperando esta plaza la hemos sembrado de salsa con amor. Salsa para Caracas. Bueno, camarada Presidente, este gobierno de calle ha sido muy fructífero. Hemos hecho recorrido con todas las ministras, con todos los ministros que han recorrido los barrios, que han pasado las avenidas, que han ido a los nuevos barrios, que han construido la gran misión. Y hemos hecho acuerdos, acuerdos que vienen hoy para su decisión. Son acuerdos que van a permitir que esta Caracas sabrosa siga prosperando. Que esta Caracas sabrosa, bonita, revolucionaria siga creciendo en organización comunitaria. Porque en Caracas mandan el poder. ¿Quién manda en Caracas? ¿Quién manda en Caracas? Comandado por nuestro camarada Presidente. ¡Nicolá! Todos los acuerdos que hemos hecho pasan por el filtro del poder popular. Todas las propuestas, los papelitos, los planteamientos de las diferentes organizaciones, consejos comunales, pasan por el poder popular. Es así como le hemos dado prioridad a todo lo que ya se viene trabajando con la fiesta del asfalto, la fiesta del concreto en el barrio, en la ciudad formal, la fiesta del asfalto y del concreto. Asimismo, las viviendas. Ya llevamos 16.000 viviendas entregadas en Caracas y vamos para 23.000 viviendas este año. Asimismo, vamos también con todo lo que es los servicios en Caracas. Los servicios. La recolección de aguas servidas. Allá en Antímano, la parte alta, la calle y el colegio. Vamos también con el plan Catanares para los transportistas. Seguimos, 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 seguimos con todas estas propuestas para entregarle al camarada presidente en este gobierno de existencia en la calle. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todos los barrios unidos vamos a cantar ahora con Nicolás Maduro, con el gobierno en la calle, con el pueblo que es gobierno y el gobierno que es el pueblo. Recuerdo, recuerdo, recuerdo como si fuera hoy, como si hubiera ocurrido ayer, aquella tarde tan luminosa como esta de hace exactamente un año, cuando nuestro padre, cuando nuestro Comandante Supremo se presentó en esta misma plaza frente a estos mismos rostros que son ustedes y le dijo al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, ¡Vámonos a la batalla de Carabobo! ¡Vamos el 7 de octubre! ¡Vamos a la victoria definitiva por la independencia de Venezuela! Por esos días, la canalla mediática burlándose del presidente, por esos días, la canalla mediática, la oligarquía, la burguesía fascista, decían que Chávez no iba a poder inscribir su candidatura, que vendría en silla de rueda, que tendría que inscribirse en una camilla, Y Chávez les dio la más hermosa de las lecciones, vino con su pueblo y presentó el plan de la patria. Hoy le rendimos homenaje, pero no es el homenaje de un acto y no es el homenaje de cada cierto tiempo. A Chávez le rendimos homenaje cada día, a Chávez le rendimos homenaje luchando, le rendimos homenaje amando, le rendimos homenaje cantando, le rendimos homenaje en la batalla permanente. Que mejor homenaje a nuestro comandante supremo, precisamente que esa decisión que honra a su hijo, el presidente Maduro, que dijo en su campaña electoral que se iba para la calle con el pueblo. Y aquí está Maduro, por cada uno de los rincones, en los barrios, con el pueblo de Venezuela y el pueblo de Caracas. Hermanas y hermanos, para recordar ese momento histórico de nuestro comandante eterno con nosotros, a que el 11 de junio del 2012, quiero que nos acompañen en mirar un video que refleja la importancia histórica de ese día histórico en que Chávez volvió a hacerse pueblo y le dijo al pueblo de Caracas, aquí está el plan de la patria, aquí está el plan de todos, aquí está el plan de la felicidad. Hoy, 11 de junio de 2013, se cumple un año de ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral, el plan de la patria, de manos del comandante eterno, junto a su pueblo. Ahora, este legado se consolida con nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Chávez vive, la lucha sigue. Un sentimiento del pueblo, sembrado en el corazón de la patria. Nosotros somos el pueblo patriota, los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar. El horizonte eterno en la mirada. Los seis próximos años van a ser luminosos, estoy seguro, memorables, definitorios del rumbo que lleva Venezuela, de este rumbo que vinimos o hemos venido transitando desde hace más de 10 años ya. Y yo personalmente he estado al frente del trabajo, estudiando, revisando, redactando el programa de la patria. Es una nueva forma de planificación integral socialista, desde ahí tiene que partir la construcción del socialismo, desde la misma planificación. Por eso les pido líderes políticos, líderes sociales y pueblo todo, juventud, estudiantes, campesinos, clase obrera, todos a discutir el programa y a convertirlo en bandera de batalla. Porque esta es la bandera de la batalla, el mapa de la batalla. El legado de un gigante al bravo pueblo bolivariano. Fue en Bolívar que se hizo posibilidad y materia la constitución de un proyecto revolucionario para el siglo XXI en Venezuela. Fue con Bolívar que se hizo posible la motivación, la inspiración que logró la unión de todo un pueblo para acompañar a ese gigante de la historia, Hugo Chávez. Fue Hugo Chávez que trajo Bolívar al siglo XXI. Fue Hugo Chávez que resucitó la bandera histórica del tricolor nacional. A un año de la entrega al pueblo del plan de la patria. Comandante Hugo Chávez, nuestro padre, articuló alrededor de esta raíz tan poderosa que es el proyecto bolivariano. Articuló un proyecto de futuro para los siglos futuros. Plan de la patria 2013-2019 Esta es mi humilde propuesta del programa de gobierno 2013-2019. Pero son ustedes el pueblo venezolano el que le va a dar profundidad, legitimidad y fortaleza indestructible al segundo plan socialista de la nación. Chávez vive. La lucha sigue. ¡Cávez vive! Con orgullo profundo les presento para el cierre del gobierno de calle en Caracas al hijo de Chávez que está suelto por las calles gobernando con el pueblo como lo ordenó nuestro comandante supremo. Dejo con ustedes al presidente constitucional de la república bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, queridos compatriotas, no podemos sino decirle el dolor vivo que tenemos en nuestra alma. Cuando recordamos en su voz, potente voz de la patria, a nuestro comandante supremo, el líder político más grande que haya tenido esta patria en todo el siglo XX y en todo el siglo XXI. Y que jamás será igualado por nadie en los siglos por venir. Hijo directo de Bolívar. Señor, sin lugar a dudas, el hombre que en nuestra historia tuvo la capacidad de entender el alma del proyecto de Bolívar y tuvo la valentía, la inteligencia, la capacidad, la capacidad, la capacidad, la sabiduría para convertir el proyecto de Bolívar en un proyecto de toda la patria, en un proyecto de todo el pueblo. Hablar de Chávez en el siglo XX, pero hablar de Chávez, sobre todo en el siglo XXI, es hablar de las ideas más humanistas y maravillosas que jamás se hayan pensado desde tierra venezolana, tierra heroica de libertadores. Chávez, 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 nos dejó un amor gigantesco a la patria, hace apenas un año, aquí mismo en esta plaza. Cuando veía las imágenes, me parecía estar viviéndolas al lado de él, la preparación de cada detalle del evento en la noche anterior. Si la tarima tenía techo, si no tenía techo, dónde iba a estar el pueblo, cada detalle que él cuidaba, el documento que iba a presentar, hecho por él, hecho por él, con el apoyo de sus compañeros del equipo, este plan de la patria, que él nos dejó, hecho de su puño y letra, es el testamento más hermoso que haya podido dejar un padre querido y responsable a todo un pueblo, visto como su hijo. Aquí está, aquí está, aquí está, el documento original, trabajado de puño y letra del comandante Chávez. Este es, este es su testamento, que hoy llevamos aquí, para cuidarlo, para desarrollarlo, para entregárselo al pueblo, en obras. Aquí está, aquí está, aquí está, la firma de él, cuando le daba el visto bueno, ya definitivo, a un documento. Aquí están sus notas, sus rayados, de su estudio, de su trabajo, aquí está, un hombre que trabajaba directamente, y que nos enseñó su disciplina, su amor al pueblo, su entrega, absoluta y permanente. Esto está en el archivo histórico del comandante Chávez, que va a formar parte del centro de altos estudios de Hugo Chávez, que va a dirigir nuestro querido gobernador Adán Chávez, allí en el cuartel de la montaña, para que las generaciones futuras puedan acceder a los documentos originales de nuestro comandante. Aquí, comandante, donde estés, aquí estamos otra vez, 11 de junio, el mismo pueblo, la misma revolución, andando por tu camino, comandante, tu camino de victoria, tu camino de patria, tu camino de futuro. Yo ahora miraba al cielo, un poco para aguantar todo el sentimiento que le viene a uno, a borbotones, y le preguntaba al cielo, ¿dónde está Chávez? ¿Eres pájaro, eres nube? ¿Qué eres Chávez? ¿Hoy qué eres Chávez? Miraba al cielo, el contraste entre la luz que se va y la noche que nos arropa aquí en Caracas. Y el cielo me dio respuesta, a mi corazón le dio una respuesta, es la respuesta que él nos dejó. ¿Dónde está Chávez? ¿Quién eres Chávez? Chávez es el pueblo, Chávez es la patria futura, Chávez es el socialismo, Chávez son los niños, Chávez es el obrero, quien quiera buscar a Chávez, búsquese a sí mismo y encuéntrese, busquen la patria profunda y encuéntrese cuando todos nos encontremos en el espíritu redentor del levado de la patria, allí sí encontraremos siempre la mirada, la moral, el espíritu del gigante nuestro de todos los días, del comandante Chávez. Cuando nos encontremos en la pureza de nuestros sueños para el futuro de nuestros hijos, allí estaremos encontrando a Chávez, y allí sí podremos decir con entereza y absoluta convicción todos somos Chávez, tú eres Chávez, yo soy Chávez, todos somos Chávez, todos somos patria. ¡No soy Chávez! 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 Bueno, compatriota, ¿cuánto camino recorrido? El camino del pueblo. hoy estamos culminando el gobierno de calle en Caracas. hemos recorrido todas las parroquias. Esta es la primera jornada de gobierno de calle en Caracas. Ya vendrán muchas más jornadas. vamos a ir hasta el último barrio, hasta la última comunidad, cara a cara, a tocar lo que hay que tocar, a ver lo que hay que ver y a resolver los problemas acumulados del pueblo allí, en su barrio, en su calle, en su edificio. Esta jornada ha sido muy positiva. ¿Quién te quiere llevar preso? Ya te ayudo, pues, quedate tranquilo, nadie te va a llevar preso. Quédate quieto ahí. Un abrazo a él, abrácenlo ahí, pues, lo que te lo rodea. Denle un abrazo y un besito. Bueno, compañero, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y Jaqueline Faría han estado junto a ministros, ministras trabajando, recorriendo. Yo ayer aprobé no sé cuántos recursos, mil seiscientos millones de bolívares para todas las parroquias de Caracas, para Barrio Nuevo, Barrio Ticolor, para la fiesta del asfalto, para nuevos mercados, bulevares. Ahora, ¿ustedes vieron algo hoy en la prensa? ¿Por qué ustedes creen que la prensa no saca nada de nuestro trabajo? Porque hay una censura, hay un veto al gobierno que yo presido por parte de la prensa burguesa. Nunca antes se ve aplicado un plan de gobierno de calle como este, que es cuando ustedes habían visto todos los ministros, todos los gobernadores, todos los alcaldes ahí, en el barrio, en la asamblea. Nunca. Pero no importa. Déjalos quietos. nosotros preocupémonos por trabajar, por construir y cada vez que venga una elección como la del 8 de diciembre por darle una pena a la burguesía que ignora al pueblo a la derecha corrupta. la voz voy a tratar no volverán, no volverán, como dice la catira aquí, no volverán. Yo voy a tratar de bajar un poco la voz porque tantas emociones juntas, sobre todo ese video fue muy impactante realmente, se los confieso. No, por ahí viene el juego de fútbol, tranquilito, todo en su momento. Hoy la Vinotinto debe cumplir una jornada estelar para clasificar al mundial toda nuestra energía, todo nuestro amor y todas las bendiciones a los jugadores de la Vinotinto. ¡Que viva la Vinotinto! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el fútbol venezolano! ¡Que viva el fútbol venezolano! Yo quiero entonces anunciarles a ustedes aquí aprovechando esta rumba que convocaron hoy la rumba nosotros recordamos al comandante Chávez con nuestro canto, con nuestro ritmo, con nuestro amor, con nuestra fuerza y por eso hemos venido a recordarlo con toda esa fuerza. ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Mañana voy a estar temprano en Mérida y en la tarde y en la noche en el estado Trujillo y el jueves voy a Yaracuy y a Barquisimeto gobierno de calle recorriendo toda la patria me jodió la boca bueno compatriota aquí me están proponiendo aquí me propusieron fíjense ustedes aquí me están proponiendo un conjunto un conjunto de decisiones para Caracas que son parte de las decisiones del gobierno de calle está Luisito allá del Valle camarada Luisito todos los barrios unidos vamos a cantar ahora compañeros de los años 70 y 80 que recorríamos los barrios las calles aquí Jorge Rodríguez y Jacqueline me proponen yo le voy a proponer a Jacqueline que explique este proyecto y el monto para consultarlo a la asamblea y aprobarlo o negarlo micrófono para Jacqueline por favor si presidente en el rescate del casco histórico que ahora Caracas si tiene un centro para venir a disfrutar de día y de noche el comandante Chávez nos aprobó varias etapas y seguimos en anillos concéntricos hasta llegar esta vez hasta la candelaria en la recuperación de este casco histórico todos aceras pavimentos obras de paisajismo murales artísticos obras de acondicionamiento del puente nueva república la rehabilitación de la plaza del metro del silencio todo esto todo esto son obras que van a seguir embelleciendo esta Caracas que ahora se convirtió también en un centro turístico todo son hacer la peatonalización del centro eliminar los carros para que todo el casco histórico y llegamos esta vez hasta la candelaria en la candelaria no habíamos podido hacer obras ahora llegamos a recuperar la plaza de la candelaria ¿dónde está la gente de la candelaria aquí? toda la peatonalización del casco histórico eso va a permitir que sigamos avanzando en en la recuperación de este centro y en esta etapa para llegar a la candelaria ciudadano presidente estamos solicitando 106 millones 860 mil bolívares para invertirlo junto al pueblo en el casco histórico de esta Caracas sabrosa bueno aquí está este proyecto para seguir fortaleciendo todo el centro de Caracas ¿ustedes están de acuerdo? aprobados los recursos para el casco central de Caracas Jorge señor presidente queremos presentarle también la rehabilitación y extensión de todo el boulevard de Caricuao que tenía mucho tiempo que necesitaba de esta reparación y solicitamos en consecuencia la cantidad de 25 millones de bolívares para dejar el boulevard de Caricuao Pepito bueno Caricuao hay gente de Caricuao aquí perfecto bueno hay que trabajar mucho estamos aprobando este plan para Caricuao y hay un plan especial para arreglar ascensores pintar y arreglar la estructura de todos los bloques de Caricuao así así que este plan que acaba de presentar el alcalde Jorge Rodríguez ha aprobado camaradas de Caricuao adelante Jacqueline hay un plan que ejecutamos a finales del año pasado con recursos que el comandante Chávez nos aprobó el año pasado hicimos 150 rústicos para las rutas troncales eso se identificó los vehículos en mal estado que estaban dañando todos los de las rutas de transporte estaban dañando las vías y estaban haciendo daño también a los usuarios y las usuarias se cortaban estaban prestaban muy mal servicio se lograron cambiar 150 presidente ahorita le estamos solicitando la cantidad de 84 millones 960 mil bolívares para cambiar 85 rústicos de esas troncales seguir sacando los catanares de las vías de Caracas bueno esto es un tema vital tiene que haber una planificación que dice que dice comité 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 mire compatriota hay que hacer una planificación urbana detallada compañero jorge rodríguez yaquelin compañero ministro de transporte jaiman el trudi hay que hacer una planificación para que el transporte a los barrios y el transporte urbano mejore así que en función de esa planificación ha aprobado los recursos ha aprobado señor presidente usted el día de ayer desde la calle Mauri de Catia aprobó solo para los barrios de 14 parroquias para los barrios de Caricuao para los barrios de Catia para los barrios del Valle para los barrios de Santa Rosalía de Cotiza del Junquito de Antímano más de 780 millones para entrar con barrio tricolor barrio tricolor en todos los barrios de Caracas y hoy además en ese plan de planificar mejor lo que tiene que ver con el transporte queremos proponerle la evaluación y elaboración de nuevas vías para Macarao que solamente tiene una entrada y una salida esto va a permitir que la gente de Macarao y de Caricuao pueda desplazarse más rápidamente por la ciudad y en ese sentido solicitamos 35 millones de bolívares señor presidente Maduro yo estoy aquí compañero estoy aquí aprobando los recursos para cada uno de las parroquias que se están presentando aprobado aprobado hay gente de Macarao aquí Macarao bueno aquí está vamos a construir una nueva vía de acceso para Macarao aprobado aprobado Macarao atención Macarao presidente ¿dónde está la gente de Antímano? en Antímano la calle y colegio del barrio Santa Ana que se está cayendo que sufrió los embates de la tragedia del 2010 que se le han puesto puros pañitos calientes ya viene Maduro con la respuesta 50 millones de bolívares para arreglar la calle el colegio de Antímano Antímano hay alguien aquí de Antímano levanten la mano Antímano bueno vamos a arreglar entonces la calle el colegio aprobado los recursos compañeros de Antímano aquí están los puntos de cuenta los últimos miren compatriota de esta jornada hemos aprobado Hugo Chávez comité comité Hugo Chávez ahí está de juventud la juventud miren compatriota yo quiero yo quiero aquí frente a ustedes aprobar todo el plan miren aquí está todo el plan de Caracas en plan completo de Caracas aquí está miren no sé si pueden tomar esto aquí la cámara vente tú cámara aquí está miren para que ustedes puedan ver este es el plan que levantamos en los seis días de gobierno de calle recorriendo en esta primera jornada bueno toda Caracas fíjense ustedes nosotros nosotros hicimos miren aquí está 146 actividades de las cuales fueron 112 inspecciones 18 asambleas reuniones 16 actividades de inauguración gestión de gobierno ha sido una labor ardua yo estoy aprobando aquí compañero compatriota yo estoy aprobando aquí 78 acciones de gobierno quiere decir más de 1700 millones de bolívares adicionales para Caracas para el desarrollo de la ciudad aquí estoy ponte para acá aquí estoy aquí está aprobado el plan de Caracas completo completo ya aquí van 78 acciones adicionales a las que todos los días vamos desarrollando bueno compañero prestenme un micrófono ahí compañeros y camaradas estamos ya cerrando el ciclo de gobierno de Caracas un día como hoy aquí van a tener ustedes la oportunidad de disfrutar artistas internacionales Andy Montagé Ismael Miranda que han venido a cantarle al pueblo de Caracas yo por ahora me despido voy a la graduación de 800 licenciados en cultura aquí en el teatro nacional y luego me voy a ver el juego mañana Mérida Trujillo pasado mañana Barquisimeto Yaracuy y seguimos con Chávez en nuestro corazón recorriendo la patria y construyendo el socialismo independencia y patria socialista Chávez 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 Música Gracias Gracias Camarada Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!